¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡En bolo, en bolo, en bolo solo! ¡Chuta, paradón! Ahora levanta la bandera ¡Qué paradón de Unai! ¡Qué paradón de Unai! Unai, paradón, ¿eh? Vamos a ver un córner, un córner a favor de Suiza A ver, vas a entrar, te entra Remata y gol Remata y gol Vaya córner, vaya remate de cabeza Gol de Suiza Minuto 20, Akanji, Akanji en el minuto 20, marca de cabeza Es mucho más alto que Apilicueta Pau, le ha pillado a Pau detrás Ha picado muy bien el balón abajo, Akanji Remate abajo, votando que no ha llegado a Unai Sikon No ha llegado, vaya remate más bueno de Akanji Vaya remate de Akanji Pues nada, minuto 20 y se pone Y la seguridad que le da al resto de jugadores Ver que hay portero ahí atrás El lanzamiento de esquina, Akanji Gol El cabezazo de Akanji, balón picado Y el gol de Suiza A los 20 minutos de partido El saque de esquina a la derecha de Unai Sikon, balón bombeado Había acumulado hombre Suiza Llegaron las torres El que mejor y más saltó fue Manuel Akanji Y el central del Manchester City Ganándole la partida a Apilicueta Remate a picado abajo de cabeza El balón entra por el ángulo Nada puede hacer Unai Sikon Atención que adelanta Akanji Al conjunto helvético Marca la selección de Suiza en la Romareda 20, 21 horas Primera parte Esto se complica España 0 Suiza 1 a Akanji Se va a dar Marco Asensio Marco Asensio Abre muy bien Marco Asensio Jordi Alba Jordi Gol, 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 gol Gol Jordi Jordi, 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 Jordi Gol de Jordi Buena jugada Golazo Hombre Minuto 54 La mejor jugada de España La mejor jugada de España Muy bien Asensio ahí Muy bien Asensio Muy bien Asensio Abriendo Aguantando Aguantando Muy bien Asensio Metiéndose Metiéndose para el interior Muy bien Salavia Y Gaby Trayéndose a toda la defensa Sacando a toda la defensa Y dejando Toda la banda Para que entre Jordi Alba Muy bien Salavia ahí Y muy buen chute Jordi Alba Buen chute Jordi Alba Vamos hombre Y ha abierto el balón Perfectamente A la subida de Jordi Alba Y que bien La Inca Bien ha marcado Jordi Alba El gol de Akanji Llegó en el minuto 20 Y en el otro partido del grupo Que ha empezado con bastante más retraso Atención porque Atención el remate de Asensio El gol de España Jordi Alba La aparición en ataque de Marco Asensio Primero de Jordi Alba Después Y el remate de Zorda El Zordazo Del jugador del Barcelona Para batir a Jan Sommer Directamente al tornillo Directamente por la escuadra La aparición de Marco Asensio Que bien la llegada por fuera La llegada con el espacio libre De Jordi Alba Lo vio perfectamente Marco Asensio Y el Zordazo letal de Jordi Alba Para batir a Sommer Llega el empate 10 de la segunda parte La Romareda en Zaragoza Marca Jordi Alba España 1 Suiza 1 No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Akanji otra vez en un córner ¿Cómo puede rematar a Akanji Ahí en el córner? Con el pie No me lo puedo creer No me lo puedo creer Le toca Akanji Y en bolo La vuelve a tocar Entre un montón de piernas Entre Eric Si le ha dado Si le ha dado de rebote ¿Cómo pueden meter ese gol ahí? ¿Cómo pueden meter? Centro No, no, no Madre mía Unai, Unai, Unai Vaya salida de Unai Y todo lo que hace Marco Asensio Maravilloso Cuidado con ese gol Que se pasea El remate Gol de Suiza Gol De Suiza En bolo Otra vez A la salida de un córner Nos sorprende Suiza Increíble Otra vez A la salida del córner El balón muy cerrado Se pasea Entre una nube De jugadores El último que toca Esbril en bolo Y el balón Con Unai Simón Tapado Tapadísimo Al fondo de las mallas Vaya, vaya, vaya Jarro de agua fría Para todos Aquí en la Romareda En Zaragoza Porque después del empate En la siguiente jugada Prácticamente Vuelve a marcar Suiza Lo hace por medio De en bolo España 1 Suiza 2 ¡Oh, sh! ¡Oh, sh!